Paraíso, paraíso, muchas lumbas fáciles. Verdad, reloj, paraíso, muchas lumbas fáciles. Oh, 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 oh. Qué grande pasamos. Pocedor de sangre, ancestra de luz Desdobrado en cada cance Peleía el flor reír Revolveró, paraíso Muchas lunas para ti Revolveró, paraíso Muchas lunas para ti Bailábamos, la cancha de la estudia Tomábamos, la pinta de la paz Hablábamos, por la naturaleza Buscábamos, la sienda de Caguas 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 Era mágico Viviante nuestra dimensión Encerraban sus matos Como siempre es identidad Buscábamos, la sienda de Caguas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!